Me desestimaron un turisimo Estan dos tocados aca mano No aca No, a la izquierda había uno Maricón Calla, calla, calla el soporte Ah, perros Ah, mano Y eso no escucha, mano Y uno ¿Uno? Mal que iba a caer ese maricón Están muy tocados a los dos, perros Muy tocados, los están curando No, no, no No, no, no Están los dos ahí, están los dos ahí Desactivados Bueno Tiro el otro Este atleta con esta Segundo es por derecha En la extrema En la extrema Ah, estoy atrapando a la boca, no Tienes pasaje Soporta a la derecha Estoy cuidando La verga Puedes soportar a veces al fondo, pero... Ya lo veo, está moviendo Está moviendo Asesinato doble Cuidado ¡No muere, cuevón! Hace cuapota de estos perros por la espalda ¡Primera sangre! ¡Que asco! ¡No muere ese marica! Me lo pego en la cabeza No me lo pego en la cabeza Si te encuentro el derecho de la espalda Me tiraron por medio Está en medio, está en medio ¡No, derecho, cuevón! Me lo pegan a mí, no muero ¡Mamita! ¡Hancapudos! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! De dos pisos Se va a subir el techo perro ¡Ay no! ¡Pues de puta! ¡Usted me están afirándome! ¡Primera sangre! Ok No muere la gente, cuevón ¡No mueren! ¡Mirren! Como lo estudian No, mano, yo estoy muy bugueado, mano. Que estrés jugar así, güey. Le di como 20 tiros de 150 y no murió. Baja, mano. Asesinato del grupo. Marque otro. ¿De dónde me pegaron, loco? Carga, me tenían medido. Primera sangre. Que puta mierda. ¿De dónde? ¡Mierda! 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 No estoy por acá. No estoy disparándome a mí. ¡Mierda, perra! ¿Qué tengo hoyo? Dale cuenta, mano. ¿Por qué? Dale cuenta, no sé qué es lo mismo. ¡Ah, mon dios! Él nos cayó lejos acá. ¡Lo mato, mano! Ay, como le cae. What? ¡Mierda! Cerro, cerro en dos. Vienen haciendo dos. Tres. No, no, habilidades. Vienen impulsándome. Sí, güey, perra. Nada, perro. No, 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 no. ¡Primer mestre! Nunca podré matar, güey. Asesinato doble. Ay, loco, yo no voy a perder mi tiempo, mano. Ay. Bueno, estamos es jueves. Un salón con mamá, loco. Yo no voy a perder mi tiempo. Estas energías me lo guardo para jugar en la noche mejor y entrenar mejor a gusto. Otras cosas hay que no entrenar. Así que, pira, loco.